Bienvenidos al módulo 3. Nos encontramos trabajando el contenido procedimental para desarrollar la tarea número 3, que lleva como título, Instrumentos para la Recolección de Datos, para lo cual desarrollarán dos actividades. La primera actividad consiste en elaborar 5 preguntas para su primera variable. Y la segunda actividad consiste en elaborar 5 preguntas para su variable 2. Las preguntas deben tener consistencia, secuencia y debe estar relacionado con su investigación. Les recomiendo revisar la rúbrica donde se encuentran los criterios para evaluar la tarea. Estimados estudiantes, les deseo éxitos. Gracias.